qué tal mis amigos de youtube bueno yo aquí haciéndoles un nuevo vídeo y hoy bueno pues pueden ver que está bien verdes y sima el agua vean ayendo una tortuga bueno de hecho ya están pero ahorita anda con el agua bien puerca bien verde que ya saben bueno el agua verde no les afecta como tal a las tortugas pero de todos modos ya le voy a limpiar no les había limpiado porque bueno pues también quería borrar agua porque es un montón esto que está aquí pero bueno en este vídeo no les voy a hablar sobre eso en este vídeo voy a hablarles sobre algo que me encontré aquí ya sabrán ustedes anteriormente que les hablaba sobre que estas tortugas ya iban a empezar a poner huevos y de hecho ya aquí estoy escarbando un nidito que me encontré a ver dejen saco unos huevitos y les quiero hacer un vídeo de cómo yo es que recolecto estos huevos la verdad es que no creo que sean huevos fértiles porque como tal ya he sacado los otros nidos y tampoco han sido fértiles así que bueno aún así les voy a les voy a hacer este vídeo por si ustedes quisieran verdad sacar tortugas que tal vez a ustedes si se les hayan fertilizado los huevos bueno pues aquí la manera de cómo obtenerlos de cómo recolectarlos aquí tenemos un nidito no sé si se alcanza a ver en el vídeo déjenlo hacer comas aquí están unos huevitos vean estos dos son huevitos antes era un montón pero bueno ahorita los vamos a sacar lo primero que necesitamos es una charolita como ésta claro esto si ustedes tienen una incubadora si no los pueden hasta dejar aquí en el en la misma arenita en la que las tortugas pusieron sus huevitos y puede que se se den como en mi caso el año pasado que salió una tortuguita en este caso bueno pues yo hice un incubador cita ahorita se los voy a mostrar bueno ya después se los voy a mostrar no sé si en este vídeo en otro pero para explicarles de cómo reproducir las ok en este caso vamos a recolectar estos huevitos ustedes ya sabrán o habrán visto en vídeos de otras personas que los huevitos de tortuga no se deben mover de la posición en donde los encontraron ok como por ejemplo yo aquí le voy a echar arenita una arenita húmeda aquí al trastecito para poder poner ahí los huevitos y los empezamos a sacar ahí ya vieron tenemos una camita de arenita leve no tan profunda en la que vamos a colocar los huevitos así como los sacamos así igual los vamos a poner bien ahí tenemos el primer huevito el primer huevito la verdad es que yo los veo muy amarillentos muy muy amarillosos los huevitos cuando son fértiles créanme que tienen una forma muy bonita muy como de huevo de gallina pero bueno pues están blanditos en este caso aquí bueno pues ya hayamos dos pero abajo hay otro montón vean vamos a tener otro puñito vean aquí hay otro esos igual los vamos a sacar toditos para que no quede nada porque luego sabe que me da que nazcan las tortuguitas y ahí anden caminando por la calle y pues es peligroso para ellas se los puede comer un perro un gato una ardilla o hasta una rata y pues para qué pobrecitos animalitos y tenemos otro huevito ya saben no hay que girarlos no hay que batirlos no hay que hacerles nada más que moverlos con todo el cuidado así hacia el tropecito que tenemos acá ver vamos a ver estas tortugas me han salido muy buenas ponedoras normalmente ponen hasta 10 huevos o entre 10 y 17 huevos que me pusieron como por ejemplo la otra vez aunque yo creo que en esta ocasión ha de haber sido consentida consentida es mi tortuguita de orejas rojas que tengo aquí en el estanque y bueno pues eso es una tortuguita pequeña no es no es una tortugota grande y ha sido muy buena para poner huevitos y que son fértiles en este caso pues ya pasó bastante tiempo sin una tortuga macho por lo que no creo que vayan a ser fértiles estos huevitos de aquí aún así pues vamos a darle su oportunidad hace rato cuando los estaba buscando los huevitos desgraciadamente ponche uno pero bueno ya así de todos modos vamos a taparlos con otra capita pequeña de arena para que pues conserven un poquito el calor y vamos a meterlos a la incubadora para que pues podamos notar dentro de unos días a ver si son fértiles o en él vean ahí está una tortugota saliendo agarrar el sol aunque esta creo que también quiere poner huevos no quiso comer y la he visto medio media inquieta que ella es de ella bueno todavía es una tortuga joven esa todavía no pero esta de aquí que tenemos aquí enfrente como que si quiere poner huevitos vamos a ver la verdad no creo que sean fértiles únicamente pues dentro de los que recolectado dos han sido fértiles cosa que se me hace muy extraña pero bueno vamos vamos a esperar a ver qué sale de estos huevitos sin nada ya veremos después y bueno pues como tal a este topercito lo vamos a tapar le quiero hacer unos hoyitos a este para que haya intercambio de gases ok esta charolita bueno pues es una charolita de plástico un topercito no no tiene ninguna ciencia ni nada únicamente buscamos con estos el que les guarde pues la humedad la humedad a los huevitos y también la temperatura aunque bueno la temperatura se va a conservar sola en la incubadora sale bueno pues vamos a la incubadora yo creo que así se las voy a mostrar de una vez y bueno pues ahorita aunque ya sea noche vean aquí tenemos bueno espero y se vea bien porque el vídeo va a ser de mala calidad pero bueno tenemos aquí ya los huevitos ven ahí tenemos a 35 huevitos que no salieron y acá tenemos a otros tres huevitos que son de tortuga pavo real estos tres huevitos son posiblemente fértiles los he checado y se ven rojitos a contraluz en una ovoscopía que les llaman ya saben poner el huevito arriba de una lamparita para que se vea a contraluz y si es fértil o no estos todavía no se vamos no vamos a poder saber se da a saber si son fértiles después de 15 días de haberlos puesto la tortuga y esto yo creo que los puso hoy o en hace tres días aproximadamente la verdad no sé pero bueno pues se ven bien se ven bien los huevitos vamos a ver cómo se comportan porque se tienen que hinchar igual que estos se ven medio raros hay disculpen la luz se ven medio raros pero es porque están todos mugrosos todos llenos de arena eso es pues por la arena de la verdad es que se me metieron se me metió mucha humedad en el trastecito en el que los tenía y por eso los puse ahorita aquí pero ven están un poquito más grandes que estos de acá digo estos están tapados más completamente pero aún así si están más grandes estos y eso es debido a que los huevitos crecen un poquito más se hinchan cuando son fértiles cuando no se quedan igual y hasta se ven amarillentos o rojizos y eso es una mala señal de que no son bueno pues que no son fértiles no pues prácticamente esta es la incubadora que yo he estado utilizando como pueden ver es simplemente un tras una una tina un recipiente un topper grande que yo utilizo pues para llenarlo de agua hasta cierto nivel como pueden ver está a una tercera parte más o menos del del recipiente y tenemos un calentador con termostato de estos que venden en los acuarios que son muy comunes que se utilizan hasta para las tortugas aquí yo antes tenía los huevitos han estado bastante bien han estado creciendo pero aún así pues los voy a cambiar para poderlos poner aquí esta se tapa completamente el trastecito también se tapa completamente se le deja nada más unos orificios para que entre el aire y salga igualmente a la tapadera de esto se le deja un respiradero para que haya intercambio de gases y no deben sumergir el trastecito en el que tengan los huevos dentro del agua porque pues a veces se suele elevar mucho la temperatura y puede ser perjudicial para los los huevitos ok yo en este caso bueno usted una taza una taza normal de los para tomar nomás para que pudiera caber aquí arriba al el trastecito en este caso a ésta le puse una maceta de un cactus de una maceta volteada aquí puedo subir los trastecitos y ya no se meten en el agua eso pues ayuda mucho a que no se caliente de más la arena y que se mantenga una temperatura estable más o menos yo bueno la temperatura que les manejo pongo el calentador a 28 grados la verdad pueden ponerle también un termostato de esos de acuarios para tener como un control más más efectivo o hacerse otra incubadora mejor hay muchas muchos tipos de incubadora que se pueden hacer yo la verdad de ésta la hice a la carrera porque la verdad es que pues no 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 busco como reproducir a mis tortugas así que pues no no busco tampoco hacer una incubadora tan tan específica tan tan profesional vaya esto pues me funciona bastante bien y yo creo que ustedes también si quieren reproducir a sus tortugas van a poder hacer esto más fácilmente sale y bueno pues vamos a guardar esto y bueno ya quedan así los huevitos ahí están los huevitos le hice unos orificios aquí al trastecito para que le puedan entrar poquito aire no van tanto tampoco pero bueno pues ya vamos a esperar que que pues 15 días para poder observar a estos huevitos eso lo voy a hacer en un vídeo aparte porque pues obviamente no vamos a tener tiempo ahorita les quiero subir este vídeo hoy para que quede ahí en él en el canal pero esta es la versión y ahora sí hecha de una incubadora casera que yo he utilizado para incubar a mis tortuguitas ok si ustedes viven en un lugar como de costa en el que en la temperatura de zumbas son bastante altas pues no creo que la requieran más que nada estos son como para lugares templados con climas templados no que no pues que no puedan tenerlas al exterior ok a los huevitos que no que no se mantengan temperaturas de 28 grados aproximadamente bajo tierra estos huevitos porque créanme que aunque hace calor afuera más bien frío afuera de la tierra es calientita se siente una temperatura bastante buena y a los huevitos les encanta pero bueno ahí los vamos a dejar y bueno me despido de ustedes mostrándoles a ver a esta tortuguita de aquí a esta seudemis nelson y que vean qué bonitos colores tienen su caparazón ahorita por la cámara bueno pues no se ve bien pero vean qué bonita está ya saben bueno pues si tienen alguna duda me la dejan aquí abajo en los comentarios también tengo una cuenta de instagram en la que no pueden seguir estoy subiendo fotos ahorita ya más seguido de mis tortugas vean ahí está la saurotipus la tengo ahorita combinada con ellos pero no debería ser así no hagan eso no sigan mi ejemplo en este caso no las ha mordido ni les ha hecho nada pero pues no es una especie que debería estar junto a ellas las pavos real por su parte como esa que está ahí es así puede estar ahí con ellas son como son una especie compatible vean ahí está la otra grandota ya están bien gigantes ya luego les voy a mostrar o les voy a hacer un vídeo de su crecimiento pero vean es una tortugota vean estos anaranjados tan bonitos porque hasta en la cámara se resaltan más bueno no si se ven así pero vean parece como que es fósforo y loco bueno pues ya saben si les gustó hoy el vídeo compártanlo y pues también suscríbanse al canal sale compártanlo y denle like y bueno pues ahora sí me despido de ustedes hasta la próxima bye si ven muy grosa el agua es porque le acabo de limpiar el vidrio como estaba todo en la mano lo malo es que ya quedamos sin agua en la llave y me faltó rellenarles todo esto porque casi siempre la lleno hasta acá bueno y ahora sí bye